Hoy es día viernes y estamos acá, es el día en el cual yo me dedico a hacer entrevistas a la gente que viene, a veces vienen dibujantes, pintores, cosplayers, viene de todo. Así que el día de la fecha les pido por favor un fuerte aplauso para los responsables de la película, de la revista, Cine Fantástico y Bizarro. Dije película porque la revista se trata sobre películas. Es casi lo mismo. Sobre series, sobre... Entonces se me cruzaron las palabras en la cabeza. Sí, está bien. La revista está dedicada enteramente a lo que es el cine. En este caso el Cine Fantástico y Bizarro, el cine de género, acción, terror, ciencia ficción, animación, de todo. Claro, eso está buenísimo. Yo leí un montón de números de la revista y me interesó que está apuntado a un target bastante específico de gente que mira ese tipo de cine y está buenísimo eso porque es complicado de conseguir revistas así. Sí, la verdad vinimos a llenar un espacio que ha quedado libre de otras revistas, de la revista número uno. Se puede nombrar igual la cosa. Sí, porque ellos vinieron incluso. No me acordaba el nombre. Vinieron y todo, vinieron. Un saludo a Axel. Sí. Vinimos como a ocupar ese lugar, ese lugar que ellos dejaron un poco libre cuando sacaron el Bizarro de su subtítulo. Claro. Lo tomamos nosotros y dijimos, ¡es nuestro! Así que empezamos a hacer la revista ya hace tres años. ¿Cómo surgió la idea de fundar la revista? La idea fue algo bastante loco. O sea, nosotros tenemos una página en Facebook, Cine Fantástico de Pizarro, búsquenla, por favor. La idea era más que nada una locura mía de hacer una revista. Me trataron de convencer, un saludo a Sergio Salguero, que me convenció de que no la haga. Ah, sí, te dijeron no la hagas. Ahora es corrector en la revista. ¡Ja, ja, mirá vos! Pero sí, me dijo no la hagas, no se hace más papel, el papel ya no se usa más, todo web. Tiene razón igual. Pero no le hice caso, la hice, el número uno era un número mucho más chiquito que los que pueden ver acá adelante. Sí. Era más que nada por el capricho de por ahí un día cruzarme con alguno con la revista en la calle y decir, de esa la hago yo. Eso está buenísimo, claro. Y que me guste igual. Era un sueño tuyo y está buenísimo eso. Sí, sí, era la típica, viste, un día presentarle a mis nietos, mirá yo hice una revista. Yo hice una revista, claro, qué bueno. Qué boludo que sos, abuelo. Por eso, chicos, que es que no le puedo heredar una casa, porque fundís. Porque hice una revista y nos fundimos durante tres generaciones. Y tuviste idea de hacer una revista, ¿qué hiciste después? O sea, ¿armaste un equipo de gente que escriba? ¿Cómo fue? Sí, en el principio el número uno es como un número especial donde hicimos más o menos todo lo que había en la página. Ajá. Más dos o tres notas nuevas. Entonces fue más que nada hablar directamente con el diseñador, con Héctor Cañas, que es nuestro diseñador. Sí. Y decir, vamos a hacer una revista, busquemos la forma de diseñarla, hacer algo chiquito. Claro. Y salió. Claro. Después ya de a poquito, sí, a través de que iban saliendo los siguientes números, fuimos armando toda una base editorial. Y en este momento, ya con el número 15 a punto de salir, somos más de 30 personas que trabajan en la revista. Guau, guau. Sé que vos, Sergio, sos uno de los que está trabajando actualmente. Sí, yo me sumé en el número 5 de la revista. El número 5, sí. Que también, en realidad, la conocí por la página web primero. Claro, sí. Y la busqué, la busqué, porque no estaba en todos los kioscos. Y bueno, compré el número 1, me encantó. Yo ya compraba la otra revista de hace muchos años. Y bueno, me conecté con él por unas cosas que vendía. Y le dije, che, a ver si hacen alguna nota de James Bond, qué sé yo. Y me dice, escribíla. Ah, sí, una. Yo, mirá que no sé, escribíla, pásamela. Y si no va, no va. Y bueno, así me suena. Y empezás escribiendo sobre James Bond. Sí, ahora ya estoy bien. Me obliga a escribir sobre otras cosas. Tuviste que aprender sobre otras películas por ahí más actuales. Sí, sí, fundamentalmente sí, para salir un poco del nicho, ¿no? O sea, evidentemente no hay gente que escriba muy bien. No, no, la revista está... Claro, claro. Pero bueno, entonces empezaste como James Bond y después derivaste en otros lados. Siempre más o menos por la misma línea, el cine de acción, aventuras. Apuntás igual, tenés como un target ahí de espías, ¿no? Sí, fundamentalmente yo crecí viendo todo tipo de series de espías, de acción, todo eso, películas. Claro. Y te acordás de todo eso, digamos, y lo vas... Bastante. Eso está buenísimo. Igual hay que investigar. Hay que investigar, obvio, siempre. Y una vez que tenés el informe escrito, ¿se lo presentás a él? ¿Cómo es? Sí, le paso a él la nota. Se supone que la lee, quiero creer que la lee. O la manda directo. Por ahí la nota habla sobre otra cosa, ¿viste? Y la manda directa. Pero por suerte hay un corrector también. Claro. O unas correctoras. Claro. Y bueno, así que... Claro. Y vos, o sea, vos te mandan, tenés varios escritores, digamos, de notas, varios periodistas. Sí, sí, por suerte sí, son cada vez más y como dije son más o menos 30 y sí. Es un montón. A veces una nota cada uno, a veces dos, hay gente que por ahí te mete tres. Entonces, obviamente yo las tengo que leer, apenas me las mandan. Claro. Cosa que no hago muchas veces. Te lo mando directamente a corrección. Las correctoras se encargan de precisamente de marcarme qué cosas habría que cambiar. Se cambian, si creo que es conveniente que hay que cambiarlas. Las vuelvo a leer. Después eso ya se arma un trazado de qué nota va a ir en cada página. Es un montón, sí. Se manda a los diseñadores, los diseñadores se dividen esas páginas y después se diseña y va imprenta. Es un proceso larguísimo. Y sí, por eso la revista sale cada dos meses. Cada dos meses sale. Porque se necesita un trabajo en especial que nosotros no nos dedicamos a esto. O sea, yo soy kiosquero. Claro. Vendo panchos. Y a la vez hago revistas. Bueno, pero está buenísimo. Sos como Tarantino que trabajaba en el videoclub y después se puso a hacer películas. La misma historia. Eso está buenísimo. No fue no fue a estudiar cine, sino que vio cine. Claro. Eso está buenísimo. Sí, hacemos panchos y revistas. Eso está buenísimo. No, el proceso es bastante largo, es amplio, es algo que vamos aprendiendo con el correo de los números. Prueba y error, digamos. Sí, sí, sí. Ninguno de nosotros, los redactores sí, hay redactores. Que son periodistas recibidos. Claro. Pero yo, que sería como el director de la revista, soy el que menos sabe de todo. Pero buenísimo. Bueno, en el sentido común me guía. Claro. Y después en la revista nos podemos encontrar generalmente con informes, ¿no? Sobre películas. ¿A la hora hay notas a entrevistas hacia actores o directores? Sí, sí, sí. Normalmente, o sea, la idea era en un principio hacer dos o tres entrevistas por revista, porque mismo en la página que nosotros tenemos, el principio de nuestra carrera periodística fue hacer entrevistas. Entonces siempre tratamos de meter. Hay veces que se puede, hay veces que no. Es más fácil. El número que tenemos acá, el número 12 de Kriptonita. El de Kriptonita. Hay entrevistas con el director, con el director. Qué bueno. Tenemos en el último número, tenemos entrevistas con los protagonistas de la serie de Netflix que es Ardevil. Ah, sí. Sí, sí. Qué bueno eso. Vamos a John Bertal y a Elodie Young. Claro, cuando vinieron acá me acuerdo. Y bueno, hoy mismo terminamos de entrevistar al actor de la nueva película de Tarzán. Así que en el siguiente número vamos a tener entrevistas con él. Qué bueno eso. Y aparte de un par de entrevistas a directores un poco más independientes, ya sean nacionales, internacionales. Claro. Y cada tanto vamos metiendo alguna entrevista linda. Claro, pero siempre, digamos, dentro del target, digamos, de películas o de series que cubren ustedes. Sí. Siempre andan por ahí. Claro, o sea, no perder, digamos, la esencia de la revista que apunta a eso. Me ha tocado entrevistar a Tini, como decían nosotros, se lo prometemos. Nos ha tocado entrevistar a John Carpenter. Sí. Me ha tocado entrevistar a John Carpenter, que fue como tocar el cielo con las manos. Qué increíble. Creo que voy a hacer, tener mis hijos y entrevistar a John Carpenter son mis únicos dos logros que tú has vivido. Bueno, pero tenés la revista, está buenísimo. La revista entonces es 100% independiente, digamos. Sí. Se autosustenta. Sí, más que nada a base también de la gente que pone publicidad. Muchas gracias a todos ellos. Los queremos, no se vayan. Tenés un montón de asfixiantes. Sí. Qué bueno eso. Pero todos a la vez son también de gente que hace su movida independiente. Y la idea es ir creciendo a la par de la revista entre todos. Claro. Y a la hora de distribuirla, ¿cómo se maneja eso? Desde un principio la empezamos a distribuir nosotros. Me gusta decir nosotros, aunque lo hago yo solo. Pero bueno, la idea es... ¿Qué, ibas tipo con el auto o con...? No, no, ni siquiera. ¿Qué hacías? Iba a trabajar cuando salgo del trabajo a las 3 de la tarde, tengo la mochila llena de revistas. Guau. ¿Ibas por los puestos? Y salgo a caminar puesto por puesto, comisería por comisería. Eso está buenísimo. Y entregar la revista, aparte te llevas a conexión con el puestero, viste, que después él agarra y dice, mirá al gordito boludo este, cómo le pone onda, entonces empieza a venderla. A mostrarla por ahí más, ¿no? Claro, claro, viste, directamente pasa uno por la calle y dice, mirá la revista que tengo. Y es como que eso está bueno, viste, a la vez charlar con la gente está copado. Y bueno, eso también ayuda a conseguir la publicidad en las comiquerías. Pero sí, ya a partir de hace dos o tres números, fuimos consiguiendo gente que nos ayuda, siempre por afuera de lo que es la industria general de la distribución. Y el número siguiente sí ya va a salir con una distribución más formal. Claro, o sea, para ser como el salto a partir del número siguiente. Claro, sí, siempre tratamos de crecer de a poco, o sea, para cualquiera que esté ahí, escuchando, viendo la nota, se crece. Siempre. O sea, nosotros vamos a tener un camino. O sea, si persistís en el proyecto, siempre se va y termina creciendo. Sí, decime. De hecho, la revista, cuando la conocí, era un formato, la mitad de esto. Claro, chiquita. Y toda blanco y negro. Como la revista Láser, en alguna me imagino una cosa así. Y ahora tiene páginas en color, viste. Sí, sí, sí. No, aparte tiene un montón de páginas. Yo la verdad que leí un montón de números y no solo los informes están buenísimos, a mí me encantaron los informes, sino que son muy completos, o sea, son larguísimos. Eso está buenísimo. No es solo una casetilla de prensa el informe, sino que es muy completo y eso me sorprendió. O sea, se nota que hay mucho trabajo detrás de la revista. La idea es volcar todo lo nerd que somos nosotros en una revista. Claro. O sea, que las notas sean extensas. O sea, nosotros tenemos un promedio de 3.000, 4.000 caracteres por página, que es un montón. Es un montón, sí. Es un montón. Y se empiezan a escribir, te escriben un libro, te escriben una novela. Sí, la verdad que por suerte estoy rodeado de gente que sabe y le gusta y cada vez que se cuelgan a escribir una nota, te mandan una nota espectacular. Entonces después está el duro laburo de decir, esta nota queda, esta nota no. Claro. Y es bastante complicado, pero eso a la vez es lindo. Eso está bueno. ¿Y cuándo sale el próximo número? El próximo número está saliendo en agosto. En agosto. Sí, la primera quincena de agosto seguramente tendrá la tapa acorde. Este es el último, ¿no? Este es el último. Que pueden conseguir ahora mismo en todas las tiendas. Vayan al kiosco de diario de su barrio, pídanla. Y si no la tiene, díganle, escriba, escribí, la tienes mandato a pensar que él te la lleve. Aquí tal está el doble. Claro, eso te iba a decir. Para conseguirlo se consiguen todos los kioscos de diario. Por lo menos en Buenos Aires, sí. Sí, sí, en Capital, Gran Buenos Aires. Se consigue. En algunas provincias que se consigue, Mar de Plata, Rosario. Ahí se consigue. Y si no, te escriben al Facebook que es Cine Fantástico y Bizarro, que es lo que está apareciendo abajo en pantalla. ¿Tenés ahí? Sí, sí, nos escriben ahí y cualquier cosa nos preguntan en qué puesto puedo conseguirla, nosotros le decimos o nos acercamos nosotros mismos a llevársela. Genial. Si tocamos el team le decimos, toma, te da. Señora, señora, llegó la revista, claro. Dene factura. Si invitan a un mate, le traemos la revista. Sí, mínimo. Genial, buenísimo. Bueno, vamos a estar ansiosos esperando entonces el número de agosto. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y bueno, esperemos que siga progresando la revista y que siga siendo tan buena como es ahora. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más Tumache.